Llegó por fin una pick-up en la que le vas a decir a todo, ¡vamos de una! Si te gustan los platones, pero siempre te preguntas, ¿qué pasa si llueve? Esta es la doble cabina para ti, con un platón multiplex, diseñado para decirle a todo lo que necesitas, ¡vamos de una! Con una serie de accesorios que lo hacen incluso más inteligente. Ya sabemos lo que estás pensando. Bueno, es práctica, pero... ¿y por dentro? Por dentro es una pick-up con amplio espacio en la primera y la segunda fila. Con volante ajustable y aire acondicionado automático. Lo mejor para tu familia. Ya te podemos oír con el pero en la boca. Claro, es cómoda, pero... Y para responderte, solo vamos a mostrarte toda la conectividad de la nueva Montana. Todos los dispositivos que quieras conectar o quieran conectar tus hijos están cubiertos. ¿Pensaste que habíamos olvidado el desempeño? Jamás. Su suspensión de rigidez variable permite un máximo confort a la hora de manejar. Incluso con el platón vacío. Y por supuesto, la seguridad que necesitas para no tener ningún pero en la vía. Deja los peros y móntate a una camioneta que hará decirle a todo, vamos de una. Nueva Montana 2024.